Para que los colombianos conozcan más sobre el proyecto de ley que moderniza el sector, el Ministerio TIC creó un micrositio en la página web www.mintic.gov.co slash modernizamos sector TIC. Y a tan solo un clic, los interesados encuentran todos los detalles, preguntas frecuentes como ¿Por qué es necesario este proyecto de ley? ¿En qué beneficia la economía? ¿Qué pasará con la televisión pública? Encuentran respuesta en este micrositio y que sirven para aclarar las dudas que tienen los ciudadanos. Igualmente, en una pestaña adicional de color naranja, los visitantes encuentran la opción de consultar la totalidad de los documentos de 33 páginas radicado por la ministra TIC Silvia Constaín ante el Senado de la República. Por la cual, se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión y se dictan otras disposiciones. Para nosotros es un placer venir a radicar un proyecto de ley de modernización del sector TIC en el cual venimos trabajando desde el inicio de gobierno, con un enfoque muy especial en aquellos colombianos que están más alejados y a quienes la conectividad todavía no ha llegado. También en el micrositio están las publicaciones que han realizado los diferentes medios de comunicación del país sobre el proyecto de ley, desde que fue radicado hasta la fecha, pues constantemente se realiza una actualización con las principales novedades. Gracias a este micrositio, los colombianos pueden estar al tanto de lo que pasa con este proyecto de ley. Allí podrán plantear las preguntas, inquietudes o dudas que tengan sobre la modernización del sector TIC, el cual busca poner a Colombia a la vanguardia internacional a través de la garantía y el fortalecimiento de la televisión y la radio pública, la simplificación y modernización del marco institucional, la focalización de la inversión en el cierre de la brecha digital y el aumento de la certidumbre jurídica.